Muy buenas amigos, amigazos, que digo amigazos, hermanazos de fútbol con carisma ¿Cómo está? Hacía ya varios días que quería hacer este vídeo, pero bueno, entre otras cosas que está un poquillo malucho y bueno, algún vídeo que he subido sobre las anécdotas de las selecciones que participan en el Mundial algún directo, etc. Pues se me ha ido yendo y además como era un tema que bueno, que se podía hablar en cualquier momento durante el Mundial, digo bueno, aprovecho ahora para no subir todos los días uno de los vídeos estos de anécdotas porque todavía creo que me quedan tres o cuatro por sacar, creo que cuatro Entonces pues para ir dosificando uno de las anécdotas del Mundial, otro de una cosa, otro de las anécdotas, otro de otra cosa distinta Y hoy me apetecía hablar de Vinicius, ¿no? Del debate este que llevan ya muchos años Primero porque al principio, pues bueno, no tanto el debate de si Vinicius es víctima o provocador o héroe o villano, como lo quieras llamar Antes era más si era un buen jugador o era un paquete, ¿no? Porque como fallaba mucho, pero ahora que resulta que mete goles, que es decisivo, que da asistencias y tal pues hay que crear un debate nuevo ¿Y cuál es el debate de ahora? Ahora ya no es si es bueno o era un paquete Ahora es si es víctima de la somanta de hostias que le dan en cada partido o es un provocador y por lo tanto vamos a olvidar todas las hostias que le dan Eso, eso al margen, vamos a hablar de lo provocador que es Vinicius y de lo mala persona que es Ese es el debate ahora, ¿no? Yo voy a decir lo que pienso al respecto, obviamente, no lo que quieran escuchar porque ya sabéis que hay mucha gente que a mí me ha pasado por ejemplo con el vídeo de Cristiano Ronaldo que hice el otro día Ningún vídeo mío ha tenido tantos dislikes como ese porque hay mucha gente que, bueno, y se han desuscrito personas y tal por lo típico, ¿no? De que no puedes hablar mal de su ídolo o no puedes decir lo contrario de lo que piensas porque se enfadan, ¿sabes? Se enfadan y se desuscriben y te dan dislike y llaman a la policía y te denuncian y te ponen órdenes de alejamiento y salen a la calle a quemar contenedores y a crear manifestaciones en modo protesta en la Puerta del Sol y muchas más estupideces Pero bueno, como este canal es mío, yo hago lo que me da la gana Hoy vamos a hablar de el amigo Vinicius Sí, efectivamente, recibe muchísimas hostias con el beneplácito de los árbitros y sí, también puede ser lo que dicen los haters del amigo Vinicius de que es un provocador, un buscapleitos, etc. Vamos a empezar por los que piensan que es una víctima Vinicius Digo, voy a ver qué jugadores son los que más faltas reciben en la liga Porque a lo mejor no recibe tantas patadas como dicen pero sí, sí Ha recibido 49 faltas Que la gente dirá, ¿serán muchas? ¿serán pocas? Bueno, el segundo que más lleva de la liga española porque Vinicius es el primero El segundo que más lleva, lleva 39 Lleva 10 faltas menos que es Enes Unai Luego Muniain e Isco con 34 cada una 15 menos que Vinicius Luego Trejo y Isi Palazón del Rayo con 33 Y el último que ha apuntado es Javi Galán del Celta con 31 O sea, ya del primero al segundo hay una diferencia de 10 faltas y a partir del segundo hacia abajo pues son 5 faltas, una falta, dos faltas Lo cual demuestra que Vinicius recibe muchísimas más faltas que el resto de jugadores de la liga española Eso en España Digo, bueno, voy a ir a Europa En todas las ligas europeas habrá alguien que reciba más patadas que Vinicius pero tampoco El segundo, Vinicius, como digo, 49 faltas El segundo es Sakañi con 44 El tercero, Bellingham El futbolista inglés este del Borussia Dortmund con 42 Y luego ya, pues el jugador que había nombrado antes Unal y Saha de la Premier League los dos con 39 O sea, resulta que ni en Europa hay un solo jugador que reciba más faltas que Vinicius Junior Luego, eso hace que en la liga digo, porque voy a ver las estadísticas en la liga y en la Champions también a ver si en la Champions a Vinicius también le dan las mismas hostias y tampoco En la liga sale a una falta cada 25 minutos y en la Champions una falta cada 40 minutos O sea, unos 15 minutos más aguanta el hombre sin recibir una patada de media en la Champions Entonces, eso demuestra claramente que tanto en Europa como en cuanto a las grandes ligas europeas como en la liga española, etc. Vinicius es la persona que más palos recibe Ya han salido algunos jugadores que han reconocido que reciben órdenes de sus entrenadores de, oye, cáscale frénalo a base de palos sácalo de quicio, etc. O sea, reciben órdenes y encima, pues bueno, ya hemos visto la prensa española que qué es lo que hace Tú coges, le metes 27 patadas a Vinicius Vinicius, en algún momento dado normalmente demasiado pronto, en mi opinión se revuelve y te dice Tío, ¿quieres dejar de darme patadas, cabrón? Esto, lo otro, tal cual Y esa persona que te está dando patadas va a la televisión o a la radio a decir Es que me ha dicho que me voy para segunda división Es que me ha dicho que soy un paquete Es que me ha dicho... Y encima la prensa le ríe las gracias a estos que están dándole hostias a Vinicius Los ponen a ellos a los que le están dando hostias a Vinicius de víctimas porque Vinicius, después de recibir no sé ni cuántas patadas se revuelve y te dice Tío, que me tienes hasta los cojones ya, ¿no? Entonces la prensa, pues bueno no toda pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa española que... cómo describirla así a grandes rasgos no sé Es que bueno sin decir palabrotas ni faltarles el respeto no encuentro las palabras perdonadme pero bueno basura manipuladores no sé escoria es que no sé cómo definirle sin decir una barbaridad resulta que hay un jugador como Vinicius al que están inflando hostias se calienta se da la vuelta te responde mal que está mal también pero bueno ya cuando, claro te meten 40 patadas te responde mal y el malo es Vinicius porque le ha respondido mal mal al agresor ¿no? te roban la cartera te roban la cartera y cuando está corriendo el delincuente con la cartera tú vas por detrás diciéndole tú asqueroso sinvergüenza ladrón hijo de la gran no sé qué tal y viene el policía y dice oye oye perdone señor delincuente ¿qué le ha llamado este señor? le ha dicho asqueroso sinvergüenza ladrón hijo de la gran no sé qué venga usted aquí víctima venga usted aquí que le vamos a poner una multa por 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 improperios por y al delincuente tranquilo tranquilo se ha pasado se ha pasado no te preocupes ¿cuánto hay en la cartera? 50 pues espérate que le vamos a sacar otro 50 del bolsillo y te lo vamos a dar venga lamentable la prensa asquerosa española que tenemos que trata casi que de héroes a los agresores en el campo a los que te dan hostias porque el que recibe las hostias se enfada y te llama paquete o que te vas a ir a segunda o que eres un lo que sea bueno después de decir esto en el que creo que a Vinicius le dan hostias de más gratis con la con el visto bueno de los árbitros que he visto yo algunos partidos en los que la primera amarilla que ha provocado Vinicius ha sido en el minuto 87 ¿no? después de recibir no sé ni cuentas patadas la primera amarilla en el minuto 87 bueno ahora vamos a hablar de lo que hace Vinicius a mi Vinicius que tampoco lo voy a defender en todo obviamente tiene dos cosas que no me gustan nada digo esto después de añadir todo lo que he añadido de que para mi es víctima de la cantidad de hostias que le dan y de que los árbitros no protejan a los futbolistas como Vinicius bueno los jugadores talentosos que desequilibran los que hacen el fútbol bonito no solo me refiero a a Vinicius como era Messi Ansu Fati Cristiano Ronaldo Joao Félix los jugadores que hacen el fútbol más bonito ¿no? hay que protegerles de la somanta de hostias que le dan en cada partido a todos ellos no me refiero solo a Vinicius pero bueno estamos hablando de este señor en este momento de Vinicius Junior y que son las dos cosas que a mi no me gustan nada una la primera esa que se revuelva porque es cierto que cuando te inflan a patadas es normal que en algún momento digas joder ya estoy hasta los cojones ya ¿no? y digas algo pero es que Vinicius salta demasiado pronto a la primera patada ya se está encarando con los defensores casi todas las amarillas que ha recibido han sido en la primera parte por encararse con los jugadores que le agreden cuando te den una patada que sí que no está bien que te den la patada te levantas y sigues jugando y te darán otra y te levantas y sigues jugando y te darán otra y te levantas y sigues jugando entiendo que el árbitro pues si está todo el rato pasando un kilo de todo y ven que te dan de hostias y él no hace nada pues mira le dices a tu capitán Vinicius porque tú no puedes dirigirte al árbitro porque los árbitros en España son unos soberbios y unos déspotas que no te puedes dirigir a ellos en ningunos términos porque te sancionan por lo que sea por mirarles solo falta que por mirarles te sancionen entonces habla con el capitán en ese momento puede ser Benzema si no está Benzema será Modric o el que sea o Nacho o el que esté jugando en ese momento le dice por favor dile que miren que es lo que pasa conmigo que este tío me ha dado ya cinco patadas por favor dile algo tal y el capitán que sí tiene el derecho a dirigirse al árbitro hasta donde yo sé que en la liga española vete a saber igual ni el capitán puede hablar ya pues que vaya y que sea él el que hable Vinicius se calienta y protesta a los árbitros muchísimo y me pone de una mala hostia eso porque lo veía en Guti cuando jugaba en el Madrid Guti protestaba muchísimo y no sé es posible que el 50 o 70% de las tarjetas que recibió José María Gutiérrez Guti en su carrera en el Madrid fueran por protestar me ponía de una mala hostia es innecesario protestar porque un día que ves que que estás ya desquiciado porque el árbitro lo está haciendo como el culo y se te va la boca porque estás caliente lo puedo entender pero que en el minuto 2 te den una patada que no deberían darte tan pronto pero bueno te dan la patada y ya estés protestando y manoteando así ¡Ah! ¡Chacho! ¿Qué pasa? No no Vinicius déjate de protestar no protestes nada tú no tienes que hablar con el árbitro para nada porque para lo único que te va a servir es para llevarte una amarilla no para que el árbitro diga uy sí Vinicius tiene razón voy a vigilar a este que le está dando de hostias no habla con tu capitán desde el principio y que el capitán sepa que a ti es al que más hostias le van a dar por lo tanto que esté atento desde a la primera patada como pasó el otro día no sé si fue en el segundo 30 o 50 que llegue Modric o Benzema o el que esté jugando el que sea el capitán oiga no va ni un minuto y le han dado la primera patada téngalo en cuenta de quién le está dando las patadas porque si esto es reiterativo saque por favor las tarjetas y lo segundo lo de encararte con los jugadores te van a buscar te van a dar patadas te van a faltar el respeto a buscarte las cosquillas para que tú les contestes para después ir de víctimas a la prensa a decir es que Vinicio me ha dicho que me voy para segunda división es una mala persona ¿sabes? no no les contestes nada que te inflen a patadas y que el capitán de tu equipo sea el que tenga que hacer lo que tenga que hacer de hablar con el árbitro que oye que ves que te destrozan a patadas todo el partido y el árbitro como si como la vaca que ve pasando al tren pues bueno es que encima claro iba a decir yo pues protestas después ¿no? en el túnel de vestuario pero ahí te amonestarían también sales y protestas en las cámaras de televisión y te sancionan también o sea esto es una basura lo del estamento arbitral es otra basura no puedes decir nada te están inflando a hostias te pueden robar un partido bueno robar es una palabra muy grande te pueden perjudicar gravemente en un partido y no puedes decir nada porque te sancionan es asqueroso deberían salir los árbitros y primero ser más dialogantes no ser tan désputas no ser tan soberbios dejar que yo entiendo que para que no te vengan 10 jugadores protestando todo el partido pues bueno ellos no tengan derecho a protestar y que sea el capitán el que lo haga pero coño después de los partidos pues decir oye es que me están dando patadas todo el santo de día todo el partido y yo no veo que los árbitros frenen esto y que no te sancionen por ello obviamente en fin Vini víctima el que recibe las patadas Vini no entra desde el túnel de vestuario diciéndole a los demás eres un paquete eres un inútil tal que por cierto Eric García se reía de él y le decía tú qué balón de oro o sea ya se ha visto de que también le buscan las cosquillas los defensas a Vinicius y Vinicius después le contestará y le dirán y tú quién eres o cobro más que tú o cualquier parida y mira lo que me ha dicho mira lo que me ha dicho cuando le has estado provocando tu primero seguro seguro pero aún así Vinicius tiene que aprender de una puñetera vez a dejar de protestar a los árbitros que eso es lo primero y segundo y también dejar de encararse con los rivales el otro día con el Cádiz cuando Fali este el del Cádiz le mete una hostia a Rodrigo por detrás y lo tumba al suelo que no lo sancionaron ni pusieron repetición de nada porque es que entre los árbitros los rivales provocándote la prensa de basura que tenemos es que está todo o sea es todo asqueroso pero bueno coge le meten la hostia a Rodrigo se cae al suelo no te ponen ninguna repetición para ver que es lo que ha pasado pero te dicen tenemos la repetición y la pondremos al final del partido para que coño la quiero yo al final del partido tío la quiero que la pongas ahora por si hay una agresión que el VAR intervenga y expulse a Fali o si se ha dejado caer Rodrigo y ha fingido que le saquen una amarilla a Rodrigo se ha fingido pero que aquello no fingieron un carajo le metieron un ostión por detrás el tío cayó redondo y Vinicius fue a encargarse con Fali que no tenía que haberlo hecho aunque lo entiendo porque es como joder tío a ti que coño te pasa tío ya es que vas a golpe de puño ya no y que pasó amarilla para Fali y amarilla para Vinicius Vinicius no tiene que hacer eso no tiene que encararse con los rivales ni protestarle al árbitro a ver si de una puñetera vez deja de hacer eso porque es que la mayoría de amarillas que ve este hombre son por protestar y me pone de muy mala leche eso de que desde que se sale de los partidos empieza a buscar esas batallitas dialécticas con los que le están dando hostias que es lo que quieren a ver si una puñetera vez deja de hacer eso y yo he visto a Modric he visto a Toni Kroos he visto a Benzema a los a los peces gordos del Madrid siéndole Vinicius arranca para allá Vinicius cállate la boca Vinicius estate quieto Vinicius no sé ya va siendo hora de que este tío ya de una vez alguien lo siente en una silla y le diga es que me encantaría que tuve un Fernando Hierro allí y le diga ¿quieres dejar de hacer el memo ya tío? que lo coja así por la pechera y le diga que dejes de protestar ya y que dejes de encararte con los rivales que te dediques a jugar al fútbol coño pero bueno y en fin después de decir todo esto antes de que venga el listo del grupo al que no le da que también va a venir ya lo veo venir y diga tío que Vinicius es la víctima que sí que ya sé que es la víctima pero que aunque sea la víctima reciba palos el hecho de que le proteste al árbitro solo le va a causar amarillas a él porque no hay nada que hacer no puedes hablar con los árbitros y el encararse con los rivales no te da nada le da a ellos que es lo que quieren sacarte del partido que te den una amarilla por encararte como le pasó con Fali entonces que sea inteligente y que deje de protestar a los árbitros de encararse con los rivales y que siga recibiendo las patadas porque se las van a dar y a ver si los árbitros de una puñetera vez empiezan a proteger a este tipo de jugadores en fin para mí Vinicius es víctima pero no sabe protegerse se mete en líos innecesarios y eso hace que la prensa asquerosa que tenemos tenga la excusa perfecta para utilizarle como si fuese él el culpable de todo como que es un provocador como que es un falta de respeto cuando no debería cuando no es así realmente pero que ya sabemos como es esto ya sabemos como es esto siempre hay que buscar como atacar al que al al que suele ser la víctima fácil de la prensa si eres amiguito de la prensa como es Sergio Ramos pues a Sergio Ramos no lo van a criticar Isco amiguito de la prensa no lo van a criticar Asensio amiguito de la prensa no lo van a criticar van a criticar a esos jugadores que la mayoría de las veces son extranjeros que vienen que no dan entrevistas que no tienen amiguitos en la prensa y que son jugadores muy populares que sabes que te van a dar publicidad hablar de ellos y si hablas mal mejor en el Barça el caso de Dembélé de Coutinho en el Madrid el caso de Vinicius el caso de Hazard aunque bueno Coutinho y Hazard ni juegan ya entonces ya como que es aburrido criticarles pero con Vinicius pues como juega como es bueno como mete goles da asistencia pues hay que meter mierda ahí a tope pasaba en el Barça con Neymar que también tenía ese tipo de cosas de provocar de tirarse aunque también recibían muchísimas patadas es muy parecido en fin amigos comentad lo que queráis si eres el típico listo que vas a venir aquí a decir las ya sabes estás atacando Vinicius tío tú no eres del Madrid si vas a venir aquí a decir eso tío vete al colegio primero estudia un poco y ya luego vuelves y nada amigos dadle me gusta si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado dale no me gusta si ya me da igual comentad lo que queráis no pongáis palabrotas porque he visto que hay muchos comentarios que se ocultan los oculta YouTube porque decís palabrotas no a mí sino a lo mejor fulanito oye no sé qué un hijo de la no sé cuánto si decís palabrotas no voy a poder ver los comentarios tengo que irme a unas estadísticas de comentarios inapropiados que están escondidos ir buscándolo y aunque no sea así a mí no utilicemos palabras feas contra la gente porque yo primero no está bien y segundo aunque a mí se me va a la boca a veces y segundo YouTube te va a censurar esos comentarios y no los va a ver nadie así que vamos a intentar decir lo que pensamos con palabras un poco más apropiadas y nada amigos muchas gracias por estar ahí como siempre y hasta el próximo vídeo